La Universidad de Guadalajara apuesta por la diversidad cultural y el fomento de un estilo de vida saludable entre los estudiantes con el lanzamiento del primer concurso K-Pop Street Fight UDG. El concurso, convocado por la Coordinadora de Cultura y Educación para un Estilo de Vida Saludable del SEMS, tiene como objetivo principal promover la mezcla de géneros de origen surcoreano y brindar un espacio para que los jóvenes desarrollen sus habilidades y valores en estilos de música. Destaca la maestra Sofía Villaseñor González. Buscamos que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades y valores para este año, para este siglo XXI. Y bueno, en prepa UDG se lleva a cabo algo que son las TAE, las trayectorias académicas especializantes, dentro de las que se encuentra la TAE de coreografía y animación. La Coordinación de Vida Saludable organiza un evento que se llama Campeonato de Animación y Coreografías, en donde tenemos diferentes estilos y se generan grupos como Cheers, que es el porrismo. En Dance tenemos lo que es Hip Hop, Jazz y Poms. Pero en esta ocasión queremos llevar a cabo el K-Pop de manera independiente, porque es por primera vez se lleva a cabo en la Universidad de Guadalajara. La alianza con el Instituto de las Juventudes de Zapopan refleja el compromiso por cerrar brechas y crear espacios seguros para expresiones alternativas como el K-Pop. La licenciada Adán Celisabeth Gallardo Romero, titular del Instituto, resaltó la importancia de generar espacios de expresión segura y libertad para las juventudes. Desde el Instituto nosotros le hemos apostado a tener academias de K-Pop y yo algo que he descubierto que ha funcionado muchísimo es que esta academia de K-Pop, uno, genera espacios de expresión segura y creo que es algo que la Universidad de Guadalajara ha hecho muy bien. Y es un gran acierto que ahora a través del K-Pop se pueda buscar ese espacio seguro de libertad donde las juventudes puedan ser y puedan expresar y puedan a través de sus cuerpos emitir un montón de mensajes. Los interesados podrán registrarse en la plataforma de vida saludable del CEMS, donde en la etapa preliminar, en la que se esperan por lo menos 80 participantes, se reciban los videos en formato MP4 con equipos conformados de uno a cinco personas. En las muestras de baile, los jurados valorarán la interpretación, coordinación, provocación y estilo. Los 16 mejores equipos pasarán a la siguiente ronda de octavos de final a celebrarse en el Auditorio Manuel Buendía de la prepa número 7. Los cuartos de final, semifinal y final serán en el Café Concert del Conjunto Santander de Artes Escénicas los días 20 y 21 de marzo. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.